¿Usted se iba todo un mes seguido? ¿Usted se iba una semana? ¿Cuántos países se visitaban una semana? Venía aquí, comía los frijolitos. Gran cocinero, entre otras, algún día les digo, este hombre es chef profesional. ¿75 países los visitaba a ustedes en un año? En un año no los 75, pero sí le daba la vuelta. Es decir, hay países que no los visito sino cada dos años. Pero países muy importantes para mi negocio son países que habían que visitar. Por ejemplo, yo a China la tenía que visitar mínimo dos veces al año. Chile lo visito tres o cuatro, Haití lo visito dos o tres, Dominicana voy cinco veces, dependiendo. Pero ¿cómo hacía? Y era cuando los países son lejanos, llámese países de Asia, del Medio Oriente o de África, me voy 15 días seguidos y llego los 15 días a dormir en mi casa el fin de semana y después arranco otra vez de viaje. Solamente el principio. En los 75 países ahora, ¿cuántos países conoce? Más de 100. ¿Y en cuál le gustaría vivir? Yo viví en Inglaterra y yo soy un enamorado de Londres. A mí, si me preguntan cuál es el país que más me gusta, es Inglaterra. ¿Y ciudades fuera de Londres? O sea, ya no mencionó Londres. ¿Qué otras ciudades...? No, yo viví en una ciudad al sur que se llama Wormouth, pero la ciudad más espectacular de Inglaterra y de Escocia es Edimburgo, en Escocia, en el norte. Edimburgo es una ciudad de sueño, el castillo de Edimburgo es... Paisas por el mundo.